Like, it's that knocker, nigga, suck my dick It's cold and it's true Like, A3K, gra, gra, boom, nigga, suck my dick Que se que he zajado el tema Tantos ups que me tienen tema I see body, I go crazy like No discuto, no merece la pena Comiendo empanás con maquitos y chema Haciendo vueltas en la cuarentena No tires pa' block que quema, quema Son dulces como magdalenas Todo el mundo quiere un poco de la fama Tiran, bifi, la mitad son unos lazas GMG, torojón, kenekwuf en la brada Van de duro y ni siquiera aquí van balas Quedo block y me dice vayas planes Paso por su block y les digo vayas manes Y ellos van de gangue, son tres orangutanes Oh, bro, GMG, no existe Oh, one, oh, uno, oh Fumándome su muerto, rápido me da la tos Pedían ayuda, no pedían sos Quieren ser la gang, quieren ser mis bros Oh, one, oh, uno, oh, two Fumándome su muerto, rápido me da la tos Pedían ayuda, no pedían sos Quieren ser la gang, quieren ser mis bros Quedo en el block y me dice vayas planes Paso por su block y les digo vayas manes Y ellos van de gangue, son tres orangutanes Oh, bro, GMG, no existe Quedo en el block y me dice vayas planes Paso por su block y les digo vayas manes Y ellos van de gangue, son tres orangutanes Oh, bro, GMG, no existe Baby quiere agarrarse al beef No hay sonido, quieres escucharme a mí Dice que le caigo mal, pierda Soy paté en la beat y en la street, homie No creo que pierda, caen y se estrellan No quiere las buenas, a la fuerza les enseñan Tienes el tel y ya le bajan las botellas Sacamos la escena, no hay pruebas, no hay huellas Esa gente que yo le echo más media Esos manes son mis fans, son oyentes Siguen el ambiente Si digo que se tire, va y se tira de un puente Muy creyente, porque no creía La pusieron de rodillas a que chupes sin dientes Abre el jono Oye, chico, no subas al metro sin bono Te darán un beatbox, es lo mismo para mí Si me quitas del beat, bombo sigue en el top Pasa ya la divo, y ahora escucha los ups Es late, brora, písale Así le dije a R Dije, hoy sí, y él me dijo, no way Brora, pego con el palo, soy maestro y güey Pese que me tira es un gay Pero yo soy hetero, solo puedo dar play Tatúa mi nombre ya como MJ Con Fuga Vibe, no lo has hecho, no digas que eres mi fan, babe O-1-O-1-O-T Fumándome es un muerto, rápido me da la tos Pedían ayuda, no pedían sos Quieren ser la gang, quieren ser mis bros Quedo en el block y me dice, vaya planes Paso por su block y les digo, vaya manes Que ellos van de gang y son tesorran gutanes Oh, blood, DMG, no existen Quedo en el block y les vaya planes Paso por su block y les digo, vaya manes Que ellos van de gang y son tesorran gutanes Oh, blood, DMG, no existen País por su block y les vaya di a varies de g partir Con Fuga Vibe con el bar em тво doute Que ellos van de gang y les vaya de clo Isidro coét enero Gracias.